bueno el bache también se anexa la alta velocidad al vehículo por esta persona pero el bache está y tampoco al conductor porque de repente puede tener que cuidarte a vos mismo y eso se logra con una velocidad prudencial no importa que sea de madrugada que no haya vehículos que tenga toda la pista libre para vos solito pero están las dos cosas está el agua servida está el bache y está la confirmación de una alta velocidad impuesta al vehículo las dos ruedas al león dio un golpe bastante fuerte contra la columna y fue deslizándose una curva entonces impactó por la columna lo que hizo para que vería el vamos a decir la trasera y no va a quedar en esta posición si perdió el control exceso de velocidad sería eso se presume no puedo asegurar nosotros vinimos ya después de ocurrido un solo vehículo un solo vehículo un vehículo que estaban cruzando justo en el momento si no iba a hacer otra de la historia no no y claro gracias a dios no venían encendido contrario a otro vehículo el conductor qué tal está bien está bien está bien un bache ya en la atención de servicio hay agua eso nomás fue eso lo desequilibró así fue sí pero está bien el conductor sí gracias no